¡Empeza! Esa mujer cuando baila se parece una culera Ay sí, a una culera Ay sí, a una culera Para no bailar se menea como una mecedora Ay sí, una mecedora Ay sí, una mecedora Ella mueve la cintura con este ritmo violento Ay sí, ritmo violento Ay sí, ritmo violento Tampoco los que bailan, tampoco soy muy lento Ay sí, loco soy muy lento Ay sí, loco soy muy lento ¡Están cansados! ¡No! ¡Están cansados! ¡No! ¡Y si están cansados! Ay mi hombre Ay Báilalo como tú quieras porque es un ritmo loco Ay sí, un ritmo loco Ay sí, un ritmo loco Lo costa por un demente que salió del manicomio Ay sí, del manicomio Ay sí, del manicomio Abrir el manicomio para meterse loco Ay sí, meterse loco Ay sí, meterse loco En contraje a todo el mundo Este ritmo sabroso Ay sí, ritmo sabroso Ay sí, ritmo sabroso Están cansados No Están cansados No Que si están cansados No Qué bonito se baila Qué bonito lo bailamos en Esmeralda, vamos. Y se mueva, que se mueva, que se mueva la muchacha y demuestren, y demuestren, demuestren su alegría con palmadas. Y se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva la muchacha y demuestren, 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 demuestren su alegría con palmadas. Taca, 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 soоль otra que bonitos. Si no quieres bailar, báilalo Ahí tenemos a la señora Quinceañera, mi Junior Ahí la tenemos Y ella, ella baila así Si no quieres bailar, báilalo Si no quieres bailar, báilalo Ahora, mi Junior, como le cantaba a su papá cuando estaba chiquita Ahí va Son, 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 que ronga y son Son, son, que ronga y son Son, son, que ronga y son Le cantaba Ahorita le canta Si no quieres bailar, báilalo Si no quieres bailar, báilalo Ah, eso Mira ahí enfrente, cago, enfrente, cómo sentemos a las chicas ¡Qué bolino! Ay, cabrón, no, no se mueva así, na Mira, moroco Tonquete, 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 tonquete Y arriba la América Pero de una bomba los bueyes ¡Arriba el salto! Empatados, empatados A ver, compara Jimmy Pasa, pásale, compara Ándale, pásale Bájala, bájala, bájala Pásala, pásala, cuiti Ahí tenemos una Miren, ahí ya sí lo vamos a ver Chido, chido Jimmy, ¿cómo te ha gustado, mi güey? Ahí va Si tú quieres bailar, báilalo Si tú quieres bailar, báilalo Si tú quieres bailar, báilalo Muevelo Muevelo Ah, ah, cabrón Cábole Lola, sola, sola Ahí jala, ahí jala Ah, 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 ah Está barba, está barba Está barba Está busada Están cansados Están cansados Y si están cansados Uh, no Ah, y nuevamente Difuntiva Es pobreza Claro, claro Esto se llama ritmo o swing latino Como quiera Es una grabación de pobreza Es una de las grandes grabaciones De los amigos de pobreza A ver, la señorita quinceañera Quiere cumbias Porque ya se va a terminar A ver, David Ahí con David A ver cuál quiere Ahí con él Pues es la que manda Con el programador Ahí con el programador A ver cuál quiere O nos vamos así si quiere Nos vamos con nuestra programación Que tenemos Mary Mary, ¿verdad? No, la que diga Insiste que vayamos A cenar barbacoa ¿Cómo le hacemos? Pues ya cene Si hay de harina Ahí está ella pidiendo Sus melodías Claro que sí Ya lo pidió Ya lo pidió No, la que diga No, la que diga